Hola que tal amigos, espero que estén de lo mejor, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y esto es el avance del episodio del día domingo, domingo 28 de enero, donde termina la semana de Hexatlón con la salida de un atleta y la verdad es que bueno, aquí que podemos decir, se viene la voltereta, tal parece que los rojos festejaron antes de tiempo o que pasó aquí, pero antes recapitulemos que es lo que pasó en el episodio anterior. Pues como lo vimos en este episodio anterior, comenzó esta serie de supervivencia, donde los ánimos quedaron ahí calientes entre Liliana y Ana Lago, la realidad es que como lo vuelvo a repetir, es un cansancio el estar hablando de este tema porque cada quien va a tener a sus favoritos, cada quien tendrá a sus favoritos, en este caso si tú apoyas a Ana está bien, si tú apoyas a Liliana está muy bien, lo único que yo digo es esto es lo que quiere la producción y lo logra cada vez más, que haya este conflicto, que haya este tipo de polémicas y la realidad es que yo creo que si alguien trae un problema con alguien, pues lo más sano, lo más por todas partes creo que lo mejor es decir las cosas de frente, yo sigo siendo de esa idea, el estar hablando a las espaldas de alguien, para mí es realmente lo voy a decir así, una cobardía, si tú tienes un problema con alguien, ¿sabes qué? directo a como son las cosas, oye ¿qué pasó? ¿tienes algo conmigo? escuché esto y el otro, ¿qué pasó? a ver, dímelo de frente y vemos la manera de resolverlo, ¿no? pero esto de estar hablando y detrás, ay no, es que vamos a comprarle su boleto a Ana y Ana, ay es que no me importa lo que diga ni ella ni los azules, a ver ya, digo las cosas de frente como van, derecha a la flecha, como se dice muy popularmente y creo que ahí quedaría ese asunto, evidentemente aquí sabemos qué es lo que busca la producción y lo que quiere y siempre que hay este tipo de polémicas, o sea de verdad ellos encantados porque nos ponen a discutir, a pelear aquí entre todos nosotros y la verdad es que uno lee unos comentarios que en serio de verdad amigos, si da ya pena, les voy a ser muy sincero, en este tema comentarios que dan pena porque es una cosa defender a muerte los que están con Ana, que están con Ana, los que están con Liliana, con Liliana y creo que a final de cuentas aquí entre todos nosotros en los comentarios la gente que opina y dice pues se están dando hasta con la cazuela y después resulta que ya salen y ya pasó y ya se arreglaron las cosas de verdad hay que entender, a veces se nos olvida que esto también es un reality show y que últimamente tiene más show que de reality así es que ese es mi punto de vista acerca de la situación entre Ana Lago y Liliana que está ocurriendo en tiempo real siempre ha habido problemas, siempre ha habido pleitos, siempre ha habido piques, como lo repito cada quien tendrá su punto de vista, eres libre de compartir tu opinión siempre y cuando no ofendan a los demás por favor los que estén ofendidos también amigos hay que medirnos, hay que entender que esto es un reality y punto pero vimos en el episodio anterior esta situación y el equipo rojo que logra ganar el primer juego de esta serie perdón de supervivencia, este primer enfrentamiento lo ganaron y tal parece que Rosique con voz de profeta está diciendo el equipo rojo perdón los viernes es cuando gana y el equipo pues irónicamente rojo pierde los domingos los azules son los que han venido dando la vuelta, no siempre ha sido así pero estadísticamente si lo quieren hablar Rosique también tocó ese tema y va a volver a pasar, la realidad aquí es que va a volver a pasar amigos vimos un enfrentamiento que se puso bueno, que se puso intenso y que realmente nos da una pues mejor visión de cómo están las cosas ahí adentro, un equipo rojo que está muy bien, un equipo rojo que realmente cerró muy fuerte y que yo a la fecha sigo sin entender, o sea lo que tenían que hacer era ganar esta serie de supervivencia y tenían una semana muy buena, no lo pudieron hacer, de verdad es que si ahorita me dijeran a mí sin spoilers quién va a ganar el domingo, quién se va, yo diría que los rojos porque lo han venido haciendo muy bien pero lo que son las cosas, por eso yo decía, acaso festejaron antes de tiempo, se la creyeron, se confiaron o qué pasa porque lo digo con máximo respeto, los azules realmente venían de una semana muy mala ganaron nada más el duelo de las ventacas, el tema de la medalla de Andrés, o sea creo que fue lo que ganaron y de ahí en fuera pues todo había sido rojo, todo se ha habido del lado de los escarlatas y ahora imagínense las filtraciones nos dicen que Ever es el eliminado yo la verdad no me lo creo hasta que lo esté viendo, porque enhorabuena, o sea me alegra mucho el tema de Javi y ya lo he dicho en ocasiones anteriores y en videos también donde digo que bueno no si Javi es quien lo elimina digo que bueno por la parte de que lo ha hecho bastante bien malo por la parte de que también Ever es uno de mis atletas favoritos pero yo sí reconozco enormemente lo que está haciendo Javi Cortés aunque se habla que también él va a ser el siguiente eliminado pero fíjense que sacar a un Ever no es para nada una tarea fácil y el problema con el equipo rojo que ya es muy compacto es que de aquí en adelante si llegan a ver salidas rojas van a ser duras va a ser un golpe duro y directo al equipo como tal porque ya solamente quedan como que lo mejor de lo mejor, yo lo veo de esa manera en el equipo azul la verdad es que a veces les soy muy sincero no veo una manera de cómo ayudarlos por más que digo bueno se esfuerzan, por más que digo bueno estos son los atletas que decidieron entrar, los que llamaron producción sea como sea el caso son los que están, los que valientemente aceptaron el llamado pero yo sí no veo hasta el día de hoy quién pueda levantar un trofeo en esta temporada del lado de los azules, lo digo y fíjense que hay atletas que me gustan mucho y que son favoritos también del lado de los azules para mí como eres un David la bestia que de verdad me encantaría que ganara un campeonato y siempre se los he dicho pero yo lo veo muy difícil bueno amigos para no hacer largo este vídeo entre otros tanto rojos como azules pero para no hacer largo este vídeo el tema de lo que pasa que va a ocurrir este día domingo pues Ever va a ser el eliminado lo cual quiere decir que el siguiente enfrentamiento lo van a ganar los azules los azules estarían ganando ese siguiente enfrentamiento del día domingo con lo cual colocan también a un rojo en duelo de eliminación Javi Cortés o Javier Cortés se va a enfrentar a Ever Thunder Gallegos y ahí es donde se dice que el eliminado va a ser Ever Gallegos algo que sin duda lo vuelvo a repetir de verdad es que si no me lo dijeran ahorita que ya fue confirmado no lo creería pero bueno amigos también por otra parte quiero ver esa eliminación que va a ser intensa yo creo que un Ever si no se va a dejar vencer tan fácil y del otro lado pues un Javi que yo creo que con esa salida de Ever y de yo a ver tomen aquí muy en cuenta lo que les voy a decir para mí a manera bastante personal que Javi haya sacado a un Ever Gallegos y que haya llegado hasta esta instancia creo que la tarea para él ya fue cumplida creo que realmente el hecho de que él se meta hasta esta instancia hasta esta semana en una temporada All Stars y que saque a uno de los más fuertes y de los más queridos del equipo rojo y de Hexatlón creo que también ya le da muchísimo pero en serio muchísimo mérito a alguien que siempre estuvo en desventaja a alguien que llegó y que se ganó su lugar y que poco a poco fue pues sabiendo librar las adversidades que se le presentaron así es que entonces mi reconocimiento tanto para uno como para otro y a todos los atletas en general que están en el Hexatlón entonces se viene la voltereta se viene una auténtica tragedia roja lo podemos decir de esta manera porque simplemente después de venir una semana muy buena y no poder cerrarla y sobre todo perder a un atleta tuyo y a alguien tan querido y yo si le vuelvo a decir o sea Ever es querido y Ever es que en serio de verdad se lo ha ganado a pulso así como el caso de Javi y de otros tantos hay atletas que si son muy polémicos y que en su momento podremos hablar de ellos pero creo que Ever es alguien que ha sabido ganarse un lugar en el Hexatlón y que ha sufrido en Hexatlón cuando ha tenido que hacerlo en esa temporada donde prácticamente lo decía Rossi que él tuvo que tirar del equipo rojo solo ese equipo rojo que para mí ha sido de los más débiles históricamente que hubo si mal no recuerdo fue en la temporada precisamente donde salen campeones los Velocity Jumpers ese equipo rojo si estaba totalmente desbalanceado en comparación a los azules y Ever creo que fue en esa y si fue en otra temporada corríjanme pero fue él donde sostuvo al equipo rojo y donde lo hizo muy bien dejó todo a final de cuentas pues termina saliendo pero ahorita yo si me quedo con un Ever que sinceramente creo que le faltó no llegó yo a manera personal digo no lo veo que haya llegado a ese nivel que en algún momento estuvo donde le peleó al Jut pulido una final codo a codo y que la pudo haber ganado cualquiera de los dos así es que amigos entonces a maneras muy resumidas o a manera muy resumida mejor dicho el día domingo esto va a dar la vuelta completamente los rojos terminan perdiendo este segundo duelo de supervivencia Javi y Ever son los que van a esa eliminación donde Javier Cortés termina por sacar a Ever Gallegos vamos a ver como está la situación el tema también de la bolsa de las ventajas la medalla a ver a ver como se desarrollan las cosas lo veremos más adelante gracias por llegar hasta el final de este videito yo fui Mauro esto es Proyecto TV donde quiere que andes no olvides sonreír nos vemos más adelante claro si arriba nos lo permiten mientras tanto tú que me estés escuchando pásala muy pero muy bonito y que tengas un excelente pero excelente fin de semana adiós pa ¡Suscríbete al canal!